Pues a ver cómo irá Shiba contra Wanyu, en Conques me lo zumbó, bueno no estoy seguro tampoco, de hecho creo que pierdo en todos lados, si va a ataque speed pierdo y si no creo que también, las pros del 3 le pueden venir muy bien a este macho, sobre todo al principio Joder que asco ¡Gracias! ¡Uy! Joder Joder que asco Ha quitado toda la puta ulti con el 3 loco Bueno, estamos cagando, estamos haciendo tiempo y ya él es lista, claro que me lo va a ganar Luego ya veremos el late Pero bueno, este red para él, suda 3 huevos Muchas gracias arquero número 2 Putos muertos Ahora entiendo la paliza que le dice al huarcho cuando juego afro, está roto Wanyu ¡Está rotísimo Wanyu! De los mejores picks que he visto en mi vida Oye, mi ulti Ojo, vamos a matar con la ulti de Wanyu, no me lo creo Me acabo de matar con la ulti de Wanyu, tío Que alguien le haga una foto a esta mierda O sea, con la ulti de Shiva, perdón Espabila, ¿no? A ver, pues nada Que alguien le haga una puta foto a esta mierda, cabrón Acaba de matar a alguien con la peor ulti del juego Corte aquí, saludito No, corte no Foto, foto Bien Muy buena kill ahí, la verdad Fijamos la first Es decir, vamos a perder la partida, seguramente Está la de Horus Pero es que la de Horus no es para matar Esto en teoría sí Bueno Si la función máxima que tiene la ulti de Wanyu es el Sustain Pues entonces ahí vamos a tener un problema La conja de Wanyu, la verdad Si esa es la única función O sea, si esa es la función principal, perdón Lo peor es que le estoy ganando al early El dummy se nota mucho, tío Se nota mucho el dummy Bueno, y los minions, evidentemente Estamos notando también Vamos a quedar rápidos Vamos a pillar el Berserker Y vamos a ir al red Que debería ser nuestro Por cojones Aunque no sé si estás viendo el 2 Creo que no Porque me está quitando mucho con el 3 Me voy a quitar esto Forge ¿Hasta qué punto me puedo hacer el Shiller Branch con esto, tío? Es que lo que me da ataque speed es el 2 Si fuese el 1 No se ha acabado Y encima creo que solo me lo da, ¿no? En Sí, en la azul, tío Me quedo calvo ¿O no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Oh, no! Pues sí Vamos a presionar la torre aquí Un poquillo aunque sea Se ha pillado Berserker también Yo no sé hasta qué punto perderé el late El ataque speed, la verdad El mirror de ataque speed, tío Pero de momento lo voy a ganar Porque el pavo Tiene un trans focho Cuidado con el blink Tiene un ulti for sure No puedo chasar mucho De hecho Voy a tirar ya la mía Sí creo presión aquí Para esto Aunque el pavo tiene la suya No me puede pelear ni de coña Está bien Ha de venir con full ítem Full dengue Bien Bien Y luego con las beats al máximo Voy a No sé cuándo me las haré Supongo que Mientras no se haga el pavo Nada aquí Que no creo que se lo haga Porque con un Wanyu Te sabe muy rentable Quedarte con esto Hasta el late Pero bueno Voy a hacerme el serrucho ahora Luego me hago una toxic Porque creo que si me hago el fatalis Aquí troleo Me cede mi blue Voy a hacerme el serrucho Voy a hacerme la toxic Y luego de último No sé No sé qué más Hacerme la verdad Ven Lanzamos la ulti Que alguien le quite el TTS A ese hombre Por favor Un hidral no Un hidral no Tiene que ser Attack Speed Es que no me sale rentable El Shiller Branch Tío No tengo tanto Attack Speed Por desgracia A timear esto Voy a lanzar el Lashar Ahí está bien Supongo que la King Size Es la clave ¿No? Se le ve bastante bulky Sigue siendo un Warrior No, fatalis no Voy a hacerme el serrucho Luego me voy a hacer la toxic Y lo hago una King Size O incluso Me puede hacer la King Size Antes que la toxic No creo que Pavo se la vaya a hacer Voy a hacerme la King Size Antes Yo creo que Me puede venir mucho mejor Y luego Si veo que se hace un serrucho Alguna mierda así Me puede venir bien A llevar Hydras Partida asegurada ¿Qué opinan chat? Vamos a pillar el Red A ver si me da tiempo A que salga Los cojones Vamos a hacer la ulti aquí Supongo Vamos a invadirle el Blue No sé por qué No ha cortado el 3 Va a trolear Se va a comer un combo bajo Feni Por dividir Y va a perder Puede ser Pero bueno De momento Estamos jugando bien o no Me ha acordado de tus palabras Me ha acordado de tus palabras Javi Iba a divar como un puto enfermo Te lo confieso Voy a ver si le puedo baitar la ulti o algo No tira Blink Me ha acordado aquí a los Minions Y la vamos a tirar la torre No Si gana la Champion Puede ser que haga algún especial o algo así Pero como no va a pasar Creo que no va a pasar ni el Octavon Pero bueno Eso lo vamos a obviar Bien Vamos a tener ahora Full King Size Y vamos a tener La Toxic al 1 Ahí que es En el Maito lo básico al parecer Van a ser más reales En cuanto A los Hadas de los Meles Eh pues No En plan No sé Uff Me lo como con la King Size Me lo como Me lo como con la King Size Voy a pillarme el Red Voy a pillarme el Meteorito Voy a hacerme el Fire A ver A ver A ver si le puedo gastar la ulti aquí No tenía que haber tirado ulti Si se tiraba Lo mataba, for sure Y la suya tiene menos cooldown que la mía Voy a ver si me puedo hacer el fight rápido Pero el pago creo que va a ir del tirón Se ha venido del tirón Pero lo mato, for sure Si gasta el bling 2 para venir al... Ah, vale, que no viene Vale, bueno Estaba ya con mis putas conjeturas, señorío Si gasta bling 2 para hacerse el fight Lo mato, for sure Aunque se tire la shard Que se haga la siguiente way, si quiere Voy a ir al fire O sea, al fénix, perdón Más, más Oye, que es lo que es con el slow de la Mid Guardian, tío Y yo, ¿por qué coño esta mira está tan rota, tío? ¿Por qué coño estoy tan rota, tío? Igual si sería rentable el Silver Branch, ¿no? ¿Qué culeado le estás dando, Julio? Con la pasiva del Berserker más el 2 Pero bueno, yo creo que esta build La he estado cooking anyways Me ha gustado, me ha gustado Buen game de Shiva, buen game de Shiva La verdad es que pensaba que iba a ser peor Sobre todo al principio se veía bastante mal Pero bueno La puta King's Eyes han sido mortíferas La puta King's Eyes han sido mortíferas Gracias.